A mis espaldas está el Museo Histórico Nacional, punto desde el cual hace dos días un par de delincuentes se llevaron la espada muy valiosa del ex presidente de la República y del ex general Pencón, Manuel Bulnes. Hemos recorrido el recinto, estamos en la plaza. Es muy simple ingresar porque basta con que uno pida un ticket gratis, se puede entrar. Recorrí el primer piso y el segundo piso. En el segundo es donde está la sala desde la cual se produjo el robo. Y realmente es muy difícil, muy difícil imaginarse que los delincuentes hayan tenido tiempo suficiente para sustraer este objeto de un punto donde está lleno de estudiantes, de profesores. No hay espacios vacíos, por lo menos a esta hora del día. Y realmente da que pensar que un ex director de este museo comparó el robo no como una sustracción para ganar dinero, sino que como un robo a la historia de Chile.